Me sorprendí porque no me lo esperaba en ese momento. En otros momentos sí, pero en este no. Sí, estoy comprometidísima y se los quiero compartir con toda el alma los detalles, ¿no? Pedazos de mi vida, pues, derecha a la flecha, esta vida bárbara es para platicarles pues que estoy comprometida y que aunque ya lo dije o ya lo, ya puse una foto y en el pie de foto platiqué un poquito, estoy contenta. Esto es para explicarles cómo pasó, en qué momento, caí en la trampa maldita, en la trampa bendita de esto, que es un paso muy importante y que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque aunque finalmente son cosas que se viven, de manera privada, en familia, pues al ser figura pública, me siento con el permiso de, el permiso, la venia de todos ustedes, tanto los medios de comunicación como los seguidores, que primero que nada gracias por eso, por estarme tomando en cuenta, mandando mensajitos, la mayoría muy, muy lindos. Me quedo con esos. Y decirles gracias porque he dado estos pasos en mi vida definitivamente bajo el amparo del apoyo de muchas personas hermosas que me he topado en el camino y que han hecho estos últimos años de mi vida más llevaderos. Me he sentido más agradecida y el agradecimiento, ¿saben qué? La gratitud es algo tan grande que se vuelve a favor tuyo en todos los sentidos. Lo he dicho en mis redes sociales siempre, cuando das gracias de algo hermoso que te está pasando, de algo, de personas bellas que te están llegando a la vida, eso te hace sentirte mejor, verte mejor y estar mejor. Entonces, bueno, pues sí, estoy comprometidísima y se los quiero compartir con toda el alma los detalles. Pues llego un día a la casa de trabajar. Ustedes saben, la mayoría de los que me siguen saben que trabajo en un show que se llama No tengo talento, mucho talento. Llegué de trabajar, estaban tres de mis hijos, Chema, Eros, Emiliano, conmigo y bueno, obviamente Ángel, que tenía una sorpresa. Ellos habían planeado más o menos todo en mi ausencia. O sea, tenían, Ángel tiene un Iron Man, un traje de Iron Man, pues muy parecido al que sale en las películas y cuando lo estaba ahí arreglando y enciende las luces y todo, bueno, de hecho lo han podido ver en TikTok, de repente cuando levanta la máscara, con un control remoto se levanta la máscara y me dice, mira, ya viste yo, ¿qué tienen? Ahí tiene algo negro y va a meter la mano. Yo en eso, él la mete y me dice, mira, saca la caja y saca el anillo y no les puedo decir mi emoción, mi, 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 la manera en la que me sorprendí porque no me lo esperaba en ese momento. En otros momentos sí, pero en este no. Entonces fue muy hermoso, los niños le decían al que hacer, íncate, pídele, mamá, tú no te hagas del hogar ya. Ah, de hecho Emiliano gritó, la tercera es la vencida, mamá. Y bueno, no sé, este, mira, la vida es que, ¿qué les puedo decir? Hay que tomar de la vida lo mejor. Yo he tenido momentos muy duros en los cuales ustedes también me han acompañado, momentos en los que he llorado, en los que he sufrido una pérdida, un dolor grande. Y también la vida y mis ganas de echarle ganas a la vida me han llevado a tomar mejores decisiones, mejores caminos, por lo menos por hoy. Así es que pues haber vivido ese momento del compromiso, vivir el que Ángel pues diera ese paso. Tenemos unos años juntos, pero pues este es otro paso, un siguiente paso, ¿no? Y vivirlo así y poderlo compartir con ustedes y con mis hijos es algo muy hermoso. Por eso me tomé este tiempo, gracias a ustedes por darme el suyo. Ahorita les voy a decir a los niños que vengan a contar la parte que ellos vivieron de este emocionante momento. Bueno, pues aquí están algunos pedazos de mi alma para contarles cómo estuvo la cosa. ¿Se divirtieron o qué? Muy padre. Yo sí. Felicidades, mami. ¿Eh? Estuvo muy divertido. ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Porque por fin te dio el alumnillo para cuando. ¿Y? No, pero ¿cómo vieron todo el proceso y todo lo de Iron Man? Era muy Iron Man y muy cómica. Era muy original y muy fancy. No, ¿qué es eso de fancy? Para que entiendan todos mis fans como yo que el fancy no lo entendemos. Bueno, poquito yo. A ver. No, es que yo me imaginaba Ángel con un traje bien elegante así, así sacando la caja. Te quisiera pasar conmigo así. Como el profesor Jirafales. Bueno, pues realmente fueron momentos muy bonitos. Gracias chicos. Pásame la guitarra. Y bueno, yo creo que el mundo de la música es la que ha logrado que entre todos los seguidores de mis plataformas, los medios de comunicación que de alguna manera le dan seguimiento a mi vida, a mi carrera, y pues el público en general, pues definitivamente es la música. Esa conexión es por la música. Y a través de la música yo prefiero en lugar de contar, cantar. Aunque ya les platiqué un poquito, ahora les voy a contar cantando, ¿va? No quiero que me lleves a volar a un viaje super estelar que nadie nos pueda alcanzar. Y el universo con nuestras almas tocar y así poder quedarme para siempre entre tus brazos Y borrar y dudar las huellas del pasado Y sentirme más segura en el futuro y el presente Y tener un gran amor inteligente Y así lograr abrir de nuevo mis cinco sentidos Y llevarlos a un mundo desconocido Donde el ruido de la gente se apague completamente Y podernos dar amor eternamente Ay, bueno, pues me encantó compartir esta historia con ustedes Estar con una parte de mis hijos Aunque saben que siempre va a haber pedazos de mi alma en otros lados Y los anhelo y quiero estar con toda mi familia, mi madre, mis hermanos, mi papá Bueno, vamos a cerrar felices esta vida bárbara Estoy feliz, nada más que me emociono de felicidad Me cargumieron los nervios Pero quiero subrayar mi agradecimiento y mi amor a Ángel Por todos estos años de comprensión Él tampoco se le ha pasado nada mal Y creo que el resultado es este Al final, en este momento Gracias a mis hijos por ser cómplices de esa aventura No se les olvide activar la campanita de notificaciones No se les olvide darle like Ya me voy Y qué más, compartir el video si les gustó Y si no les gusta también pedazos de mi alma Los amo, gracias Tienen algo Pendiente los dos